Desde las espesas selvas del Amazonas, donde inescrupulosos pertenecientes a grupos multicrimen quieren sembrar el terror y acabar con los recursos naturales, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea llegaron hasta los ríos Puré y Cotué, donde encontraron dragas provenientes de Brasil que afectaban estos afluentes hídricos y los ecosistemas alrededor. Allí, los grupos multicrimen se estarían beneficiando de esta actividad ilícita, pero afectando gravemente nuestros ecosistemas. La información que logramos recolectar en el marco de esta operación es que estarían virtiendo alrededor de entre 5 y 7 gramos de mercurio por cada gramo de oro que estarían extrayendo de los afluentes hídricos, reitero, del río Puré y del río Cotué. Durante el operativo se logró la destrucción de 7 dragas, 3 motobombas, 7 motores, un motor fuera de borda y otros elementos para la explotación minera, demostrando que no hay lugar para estas organizaciones que pretenden acabar con uno de los ecosistemas más preciados de Colombia.